En las calles, mi raza, represento mi español, pa' mi gente en el centro, rifando, la raza uno ocho, controlan todas partes, comen los homies en Honduras, haciendo masacre, a la verga el gobierno, mandan todas sus pinches leyes, nuestras calles, somos los pinches y reyes, surten los lados, los homies deprotados, comenzando, fija en otro lado, que vive el resultado, yo se que la nacedo, la muerte me espera, pero a este bato me vale verga, si monte de espado, el cantón, con mi escupete de doble cañón, se cagan el calzón, cuando me entienden, quiero mi cambio, su mota, mi pistola, pónganse, grifo, cuando oigan esta bola, ojo en mi zona, en esta vida, pandilleras, otra paro, con mi cuerpo, todo manchado, vivo por mi madre, muero por mi barrio, XV3, controlan todos lados, los cortes siempre estamos, por el tos de la quiqueamos, con el cuerpo todo manchado, muérete, cicatrices, ma'o now, y después fallece pintado, todo triste, XV3, controlan todos lados, los cortes siempre estamos, por el tos de la quiqueamos, con el cuerpo todo manchado, muérete, cicatrices, ma'o now, y después fallece pintado, todo triste, esta son mi ricas de mi vida, por años Eslabosado en la esquina, la rutina sin salida no termina Riscocherro hasta que me muera, en la ciudad hasta los cerros Solo homies, mi respeto, mi barrio nido jamás será vencido Levite de risocherro mi destino, soldados en la calle Marchando con mis homies, guerreando, gripa fumando Vamos a tomar a mi rival en la huella, siempre ando Tengo veintitrés años pero yo no sé si voy a ver veinticuatro Entre dos necesidades habitado, es del barro acostumbrado Maña de ganderos, mi cultura oscura, mi patrulla siendo bulla Que descaso en casa homies te perdimos, fueron antes de su tiempo Mierda se acabó, con este huevo sucio que me vuelvo Solo no es tu padre, conmigo, mis homies yo me quemo En el fuego te lo informo, morir como destituyó a un pandillero En el V3, controlando a los bravos, los cortes siempre estamos Por el post en aquí que amas, con el fuego todo manchado Moleque, cicatrices, malo, no, mi vestido es payaso pintado Todo triste La 18 controla y toma puchipates, Zampagora, Centroamérica Estados Unidos, Australia, la visión que controla La 18 controla y toma puchipates, Zampagora, Centroamérica La 18 controla y toma puchipates, Zampagora, Centroamérica